Las primeras ocho ambulancias de las 14 que serán entregadas al SAMU en toda la región fueron recibidas por el gobierno regional, como parte de la modernización de los vehículos de urgencia a la región. Bueno, son 14 ambulancias, todas ellas avanzadas. Un proyecto que hace mucho tiempo era necesario, hace años que no se renovaba el parque vehicular del SAMU de la región. Tenemos una serie de ambulancias en malas condiciones o apenas operando, así que es un proyecto que hemos tenido un apoyo decidido por parte del gobierno regional tremendamente relevante para el funcionamiento del SAMU en la región, como ustedes saben, es la primera respuesta frente a cualquier accidente o emergencia que pueda ocurrir. Y esas diferencias de tiempo pueden significar la vida o la muerte de una persona, por lo tanto es un servicio tremendamente complejo y muy sencillo. El proyecto busca entregar respuesta oportuna, segura, eficaz y de calidad a las demandas de la salud, a través de un transporte sanitario terrestre adecuado que cuente con el equipo y equipamiento óptimo al alcance de los funcionarios que se desempeñan en el SAMU. Estoy muy agradecida con todas las gestiones que se han hecho, este es un proyecto que se está trabajando hace mucho tiempo, como bien dijo el director, nosotros teníamos un déficit en cuanto a la flota, son 14 ambulancias que vienen a renovar la flota antigua, vienen todas avanzadas, todas equipadas, el equipamiento va llegando de acuerdo a los plazos, y lo más importante es el aporte que tenemos a nuestros usuarios. SAMU desde hace mucho tiempo estaba al debe con estas cosas, y así y todo nosotros tenemos una labor crucial como primera respuesta en la región. Y con esto los más beneficiados son nuestros pacientes, porque podemos garantizar una atención de calidad que es lo más importante. Hoy presentamos este proyecto, cuando nos dimos cuenta de la necesidad que tenía el SAMU en cuanto a vehículos, y inmediatamente obtuvimos el apoyo del gobierno regional, hoy día se está materializando, y en estas 14 ambulancias son todas ambulancias avanzadas, ambulancias para el SAMU, y que van a estar distribuidas en las distintas bases de toda la región, esto no es para una comuna en particular, sino que es toda la región la que va a resultar apoyada con la presencia de estas ambulancias. Actualmente, el equipo de atención médico de urgencias cuenta con una flota vehicular que requería con urgencia una renovación. Por esta razón llegarán a la región un total de 14 ambulancias de avanzada completamente equipadas. El proyecto fue presentado por el Servicio de Salud de la región de Antofagasta al gobierno regional, quienes aprobaron estos móviles que fueron financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por más de 2.444 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.